Los personajes están presentes en el siguiente informe que le recordará lo mejor del memorable Risas y Salsa, el programa emblema de la Comisidad Nacional. ¿Cómo vas a dudar de tu cachitoncito? ¡Otra vez! Sí, que te gustó. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Esto se llama Chile, porque asusta y te va a hacer bailar. ¿Y sabe cómo se llama este otro? Esto se llama titlo, porque tiene hielo y donde pega enfría. ¡Háganle que te lo hagan! ¡Por favor, usted todo un caballero cuide su hígado! Además, acuérdese de esas filosóficas palabras, eso de lo de la Santa Paciencia. Ellos consagraron sus vidas al difícil y casi mágico arte de alegrar el corazón de las multitudes. Con su gracia y genio, aprendimos cada sábado a las ocho que reír a carcajadas, aún en tiempos difíciles, era posible. ¡Qué hermoso que está usted, Dios mío! ¡Qué hermoso está usted! Y eso que me estoy malogrando antes era mejor. ¡Qué lindo que está! Esto para mí es como un abrazo, merece un abrazo. Un abrazo paternal. Estoy emocionado. ¡No, no te emociones! El destino quiso que la función alguna ingrata vez continuase sin ellos, pero su talento y figuras son parte imborrable de nuestra memoria televisiva más feliz y engañada. Su grato recuerdo, una risa. Amables televidentes, en nombre del elenco de Risas y Salsas, caben en la gran satisfacción de agradecerles a ustedes, porque gracias a ustedes hemos logrado este éxito. En nombre de este gran elenco, un aplauso a ti, público evidente. Hace 30 años, cuando los peruanos pasábamos del blanco y negro al color, nacía un programa que con el tiempo se convertiría en un auténtico clásico de la televisión. ¿Qué te pasa, mamá? ¿A qué te pasa? ¿A qué te pasa? ¿A cómo ir? ¿Soy pasajero? Cuidado que después de un de tus últimos viajes, ¿a qué te pasa? A tu mamá. A tu mamá le voy a decir lo que me estás diciendo. Te paso, viejita, te paso, bebé. Desde sus primeras emisiones, las secuencias y personajes de Risas y Salsas se habían ganado el cariño y las carcajadas de los peruanos. La mayor en edad de aquel super elenco era el maestro Alex Valle, y uno de los más jóvenes era un inolvidable muchacho limeño, de escasa cabellera y risotada de niño, reclamado por su público como el loco Ureta. César Ureta de las casas solía decir que le gustaba ver la vida color de risa. A mí me encerraron porque soy Napoleón y se cree que estoy loco. Era un maestro de las muecas y de las caracterizaciones, y era famoso entre sus compañeros por encargarse siempre de su propio maquillaje y vestimenta. Cuando era chico, al descubrir que en mí todo era meceza, no me recindo a que toda mi hermosura, dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo veo. Antes de ingresar a Risas y Salsa, el loco Ureta era ya una figura de los cafeteatros y de otros programas de televisión exitosos. En tan solo dos años, sin embargo, su expresivo rostro se convirtió en todo un símbolo de los sábados por la noche, hasta que en octubre de 1982, un complicado cuadro médico, que derivó en una peritonitis sorpresiva y fulminante, terminó con su vida y su brillante carrera. De todos los grandes nombres del programa, Alex Valle era sin duda el de mayor prestigio e historia. Cuando ingresó a Risas y Salsa, el mono Valle, como le llamaban cariñosamente, bordeaba los 80 años de edad, y era un consagrado actor de teatro. Su primer personaje en televisión fue el picante doctor Rochabuz. El viejo maestro Valle se convirtió en una lección de buen humor e histrionismo. Como aquel venerable, pero impredecible, luego de invocar vanamente aquello de la Santa Paciencia. Si todo se consigue con la Santa Paciencia, la Santa Paciencia está en el barco, en el barco. No hay guita, no hay guita, no hay guita, no te agites, viejito, arranca también. Un momentito. Ven para acá, coloradito. Agárrenlo, recién me lo han planchado. Pero, ¿qué va a hacer, señor? Déjame nomás a mi estómago. Pero, por favor. Ay, que le gusta pelear. Señor, no, no hagas. Está todo contado, ahí está mi cheque. Señor. ¿Qué vas a ver? Oye, guapo y solente, ¿sabes que yo soy profesor? Y te iba a dar una lección con palmeca. Pero ya te la voy a dar de otra forma. Y da las gracias que me han operado. No, 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 no. Señor, por favor, señor. Todo un caballero como es usted. Cuide mi hígado. Acuérdese eso de... Lo de la Santa Paciencia. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! En 1985, y luego de varias intervenciones quirúrgicas, un infarto apagó la destellante chispa del queridísimo Mono Valle para dar inicio a su leyenda el padre de Risas y Salsa se iba para siempre pero quedaba su alegre recuerdo para continuar con la función si tú eres la reina de mi corazón tú sabes que eres todo para mí acuérdate que la primera vez que te tiré lenteja y cuando pesaba 50 kilos cuando la historia de Risas y Salsa comenzaba a escribirse varios de sus artistas habían triunfado en otros programas Antonio Salín era uno de ellos y para inicios de los 80 daba vida a uno de los personajes del humor más recordados de nuestra historia audiovisual el bravo compadre de Doña Cañona el lenguaraz y pendenciero Ron Cayulo ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¿A qué le pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú sinvergüenza! ¡Pecimiento! ¿Qué estás haciendo? ¡Abrazando esta masa! Me quinceme por mi barrecita y yo creí que era un busi y había sido simplemente un cochato ¡Cuántate! Con un cito de alm... Salín era dueño de una soberbia expresividad que le valió para brillar cumpliendo siempre papeles de jefe de familia atrapado en los imposibles confines del matrimonio como ese resignado esposo pisado por la madre y la mujer llamado Lucas pero yo no sé por qué se ponen a discutir cosas sin importancia ¿Cómo que no sabes que sin importancia? ¿No te das cuenta que la víbora de tu mujer cada día me trata? ¿Cómo si yo fuera un... un trapo de co... ¡No! ¡No digas eso mamacita! ¡No digas eso mamacita! Con tu papel de víctima ya te convenció tu madre la tuya también sufriría como sufro yo Estoy harto de estar las ocho horas aguantándolo al baboso ese del gerente ya me tiene harto Imagínate cómo estaría yo de harta de aguantarte a ti que también eres baboso o la eterna víctima del intrometido e insoportable hijo de la charapa Don Carlos ¿Qué pasa? Así que te hiciste la vaca ¿Qué falta confiar? ¿Qué falta confiar a esa chica? Yo soy Don Carlos No te olvides que soy el patrón de la casa ¿Ya? Está bien Ah, no te olvides A ver quién soy El patrón de la casa Ah Cuando no está tu señora De todas sus creaciones sin embargo ninguna fue tan querida y aclamada como aquel apasionado y enamoradizo ejecutivo llamado Federico Lancelotti El hilarante jefecito Muchos mis ojos que tienen la dicha de verla diariamente chelita Pero muchas palabras ¿Las dices porque las siento o por decirlas? Por favor chelita Si las digo es porque las siento Usted está metida en lo más profundo de mi corazón Usted es el kilómetro cero del amor Un besito chelita Déjeme pensarlo primero Pero piénselo rápido Déjeme Yo estoy a cien de velocidad chelita Estoy desesperado No te preocupes ¿Pero por qué se va a tardar? Dale pudir Ya me tiene harto ¿Entendió? Me tiene harto El gigante corazón del jefecito Se detuvo sorpresivamente en 1993 Cuando estaba a punto de cumplir los 60 años Su talento y gracia no obstante Ya tenían un lugar bien ganado y eterno En el recuerdo En el recuerdo de todo Jefe Yo